Ya estamos de regreso en MEShow Noticias y vamos a conocer a gran parte del elenco del staff de El Hots que se estrena esta noche por la señal Fox. Estuvimos con ellos y esto pasaba. Señores, Nico Vázquez, otro de los protagonistas de The Host, que interpreta a Nico, ¿es así? ¿es así Nico? Sí, nos matamos con el nombre. Se mataron, se mataron. Quisimos desviar un poco para yo poder componer algo totalmente distinto a mí, me llamo igual. ¿Qué te pasó cuando te comunicaron el formato y cuando lo hiciste? Porque es algo diferente. Bueno, la bendición de la Ura con Adrián es una cosa increíble, que es un gran actor, un excelente comediante. Trabajar para esta señal me parece un sueño, no lo puedo creer. ¿A qué se parece? No sé. Yo recién hablaba ahí con algunos colegas, no me quiero animar a decir que nunca se hizo porque tiene de todo un poco que pudiste haber visto en distintas series. No sé si se hizo esto de que esté todo en la misma serie, todo unido, como dice Adrián, ¿viste? El famoso sushi peruano sería, ¿viste? Pero está bien como lo explica, porque tiene baile, tiene show, tiene mucha comedia. Todo dentro de un contexto de ficción. Hay personajes internacionales y cuando te digo personajes internacionales, hay reales y otros interpretados por Bossy, por lo cual vos vas a tener que estar como ahí. ¿Este es Bossy o no es Bossy? Este, este... Pero siempre la cara de perro. Y cuando se hablaba de un reportaje y eso quedó ahí, no es un reportaje, es Adrián recibiéndolo como dueño de un hotel a esos personajes a poder pasarla bien y hay miles de conflictos. Con el conflicto principal, que es que Adrián lo dejó su exmujer el día de la famosa luna de miel, por un galán muy conocido. Genial, genial. Bueno, y a partir de ahí tratamos de levantarlo, le lleva un cura, le lleva un rabino, le trae una mina que cura el empacho, cualquier cosa para que él levante y empiece a creer en él. Y lo estafan bastantes veces también. El host está buenísimo porque es un show que... All inclusive, como bien lo... Como es el subtítulo. Como lo subtituló, acá está Fox. Fox, porque justamente incluye todo. Está buenísimo porque hay ficción, hay comedia, hay musicales, hay entrevistas. Entonces, sucede todo. Además, tenemos a los mejores en el elenco. No, no, no. ¿Y los invitados? Y tenemos la suerte de que como nuestro host, Adrián, es tan querido, porque realmente es una muy buena persona, un buen compañero, un buen jefe, nadie se negó a venir a su hotel. Así que tenemos a todos, a los mejores. Como dijiste, Darín, Franchella, Susana. A todos. No sabemos si va a venir Mirta, la chiqui. Mirta, bueno, quedan algunos episodios. Cuando Adri me propuso este proyecto y me contó que era musical, bueno, ahí dije... Este es para mí. Es buenísimo, sí, tengo la posibilidad de bailar, de cantar, de... Ah, está bárbaro. La verdad que estoy muy divertida, muy entusiasmada, muy agradecida, orgullosa, todos juntos. María, ¿es la primera vez que trabajaste en Argentina con un elenco argentino? Sí, la primera vez en mi vida que hago algo como comedia, con musicales, hablando en otra lengua. Entonces, todo es una novedad. Novedad y experiencia. Novedad y experiencia totalmente nueva para mí. ¿Y cantás? Sí, canto un poquito, un poquito. No como Natalí, como Natalí, es un adiós, está cantando. Pero cantás en Brasil, tomás clase de canto y... Ah, no, 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 canto para acá, solo para eso. Primero el Host es un proyecto que fusiona géneros, ¿no? Claro. La comedia, la comicidad, los personajes de ficción. Para mí es un desafío muy grande porque es un programa que me... Un show musical nocturno que me obliga a cantar, a actuar. Y no solo a hacer máscara, sino a actuar con mi cara. O sea, la historia gira en torno a una situación de Adrián, de abandono de una mujer. Y con Nico somos los productores de los socios de él en el hotel. Y ahí pasa la historieta. Y la verdad que tengo que actuar. Y está buenísimo, para mí es un desafío porque tengo que... Es 360, tengo que hacer todo. Hay personajes musicales, hay personajes que no entran en forma de sketch. Entran en forma de la historia, entran a contar la historia. Se entra Luis Miguel con unos mariachis y se encierran la pieza con problemas de sonido y se empiezan a hacer amigos. Hay toda una trama. Y también hay donde vuelto. Todo, todo es una cosa muy loca, muy loca. Es muy loco, el formato es divino. Con una gran actuación de Nico Vázquez, con Alfredo Casero, con Mex, con Peto Menage, en Látari Pérez, Bob, María, que es una actriz brasilera que actúa bárbaro. Y un proyecto grande que va a llegar a 40 países. La verdad que estoy muy feliz. Es una bomba. Muy pronto, el host. Y llega el momento de despedirnos. Lo hacemos disfrutando del nuevo videoclip de Los Tipitos y Fito Páez con su clip Silencio. Gracias por estar ahí del otro lado. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer vía Twitter o Instagram, arroba M Show TV. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por estar ahí del otro lado.